es el win anticipation para dos añeros grado 375 mil dólares 1700 metros partieron en el win anticipation del 2023 en zaratoga se viene por la parte central market street con javier castellano a la delantera en el segundo por dentro spirit prince con sean todos bienvenidos una vez más a este espacio en la recta final el contenido que les tenemos en el día de hoy es bastante bastante bueno va a dar bastante de que escribir aquí en la cajita de comentarios vamos a ver la reacción que todos ustedes tienen al vídeo que le tenemos en el día de hoy nos vamos partieron en el win anticipation del 2023 en zaratoga se viene por la parte central market street con javier castellano a la delantera en el segundo por dentro spirit prince con flavian pratt en el tercero nomos con hilal ortiz jr en el cuarto wine collector con richardo santana jr a su costado carson's run con dylan davis posteriormente se mueve gets pullet con jose lescano y el último es para la yegua galabrán con jose luis ortiz 25 el primer cuarto de milla en el win anticipation del 2023 y domina market street en el segundo a su costado a un cuerpo corre nomos en el tercero intenta aproximarse gets pullet en el cuarto spirit prince en el quinto carson's run en el sexto está wine collector y la yegua galabrán está aproximadamente a unos siete cuerpos de los punteros market street adelante en 51-3 los 800 en el win anticipation en el segundo gets pullet en el tercero por la parte interior spirit prince en el cuarto por fuera nomos en el quinto intenta aproximarse carson's run en el sexto por dentro wine collector y sigue última la yegua galabrán continúa market street dominando sigue insistiendo gets pullet por la parte central se aproxima nomos por fuera y desde el fondo intenta acercarse la yegua galabrán cuando ya está en el tope de la recta en el win anticipation del 2023 76-2 los 1200 y gets pullet está pasando cae galabrán por la parte exterior y spirit prince por el centro también caso ron se está metiendo en la pelea la yegua galabrán retando a los machos caso ron por el centro caso ron siga la verdad en tremendo final domina galabrán y ganó galabrán del win anticipation segundo caso ron tercero spirit prince y corto nomos 1054 para 1700 la yegua galabrán gozañera hija de violence en olor a for lord of england tu pila de bill mod con josé luís ortiz derrota a los machos en el win anticipation y mantiene su invicto en dos presentaciones la yegua galabrán la yegua galabrán